Pido un fuerte aplauso para Lu Como el universo y hoy se reduce a un verso, no sé Ni dónde ni cómo estaré ahora ¿Qué te ha sido? Mi corazón se fue contigo, no sé No sé qué hacer conmigo Quiero olvidar que algún día me hiciste feliz Pero es inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La vida después de ti Es un castigo sin fin Y no sobreviviré mi cuerpo Sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual para mí Me unigo a vivir en tu sueño Y no sobreviviré Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti Diré Que esto no está matándome Pero eso no es cierto Me he vuelto Mi fantasma eterno Que habitan En tu recuerdo Y así Lo que un día fue Ya no es Maldita mi suerte Maldita mi suerte Eres solo En mis sueños verte Quiero olvidar que algún día me hiciste feliz 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 Estero De libre de ti Nada Es igual Para mí Me obligo a vivir en tu sueño Y no sobreviviré Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida, la vida después de ti